¿Sabías que la industria de la construcción es la responsable del 16% del consumo de agua? Y que en algunos países como México se utilizan grandes cantidades de madera durante su proceso Y en promedio, esta madera es utilizada únicamente dos veces para después ser desechada También sabías que alrededor de 13 millones de toneladas de basura plástica llegan a los océanos cada año De esta forma afectando la vida marítima De igual manera terminan esta basura en los vertederos sanitarios Provocando así que se afecte la fauna y al final afecta la vida humana A partir de estas dos problemáticas surge GoodGo En el cual buscamos darle un segundo uso a la basura plástica Reciclándola y convirtiéndola en bloques de plástico Para utilizarse como sustituto de la madera en la construcción El diseño de los bloques GoodGo es de tipo modular Lo que permite que se adapte a las diferentes necesidades de la construcción La unión es muy simple Simplemente a través de las ranuras en sus costados se empotra con otro bloque Y por medio de una varilla se ajusta Este diseño está en sus cuatro lados Lo que hace que el sistema se ajuste a los diferentes tamaños Principalmente nos basamos en un modelo de economía circular y ecodiseño Buscamos incidir en el objetivo de desarrollo sustentable número 12 Producción y consumo responsable De esta manera buscamos que nuestros productos desde la conceptualización Tengan un impacto positivo en el medio ambiente